Música Una noticia perdida entre tantas y mucho menos de lo que significa por ejemplo el reinicio de las tareas de la Bundesliga o de la Liga Española o de algún otro evento deportivo por llegar quedó por allá sepultada o semisepultada la noticia de que en Colombia en el último mes se perdieron más de 5 millones de empleos ¿Cuál es el grado de versatilidad o de flexibilidad que tienen las familias de esas 5 millones de personas para sobrevivir? Si estamos hablando de 5 millones de empleos tendremos que hablar de 15 o 20 millones de personas en cuya mesa literalmente falta el pan ¿Cuáles son los sectores más frágiles de la economía colombiana? Allá en esos sectores más frágiles se tuvieron que perder los empleos El sector informal desde luego Ya los que hacían monerías en los semáforos no las estuvieron haciendo cuando menos no sabremos que se haya recuperado esa fuente de trabajo O los que llevaban una carreta en la que arrastraban unos cuantos mangos para vender en la calle Ellos perdieron el trabajo, no cabe duda ninguna ¿Pero cuántos lo perdieron? Siendo personas de empresas medianas y pequeñas Ayer veíamos un reportaje fantástico de un centro de venta de golosinas y de chocolates importantísimo en Bogotá Donde la dueña decía con toda tranquilidad que le estaba dando empleo a los que habían podido sobrevivir con ella Vendiendo cosas directamente en la tienda a los que llegaban para llevárselas O los muy pocos que se podían mantener con solicitudes a domicilio Los demás, a los demás les tenía seguridad social pero no les podía pagar el salario Y eso es de una empresa muy significativa en la economía y en la tradición de Bogotá ¿Qué pasó con nuestras pequeñas empresas? ¿Qué pasó con las empresas medianas en Colombia? ¿Qué pasó con el empleo informal en Colombia? El DANE no lo precisa Simplemente dice que se perdieron 5 millones de empleos Eso equivale a 5 millones de tragedias Eso equivale a 5 millones de familias donde puede estar faltando el pan sobre la mesa Esa es una verdadera tragedia Nos preguntamos si eso estaba previsto cuando se decretó la cuarentena Y si estaba previsto, ¿qué se tenía previsto entonces para tratar de contrarrestar semejante situación trágica? O no estaba previsto y entonces quiere decir que nuestros epidemiólogos no estuvieron acompañados de economistas Que hicieran el diagnóstico de lo que se venía encima 5 millones de empleos menos en Colombia en un mes Estamos hablando de una cifra que lleva las tasas de desempleo En las ciudades por encima del 20% al 23% ¿Por qué se mejora en los campos? ¿Quién sabe por qué allá en los campos haya mejoría en el empleo? ¿Será porque hay más demanda en las ciudades? Probablemente lo cierto es que el campo es la parte viva, activa de la economía colombiana En estos momentos de penuria y de fragilidad de todos los sectores económicos Señores, el coronavirus es un problema de salud y un problema gravísimo de salud pública Pero también es un problema económico como se veía venir Y ya se vino con la primera de las cifras escandalosas El desempleo Vendrán otras Muy pronto sabremos cuánto ha caído el PIB del país Es decir, la riqueza total de los colombianos Muy pronto sabremos Cuáles son las formas de endeudamiento Las formas y la cuantía del endeudamiento El ministro de Hacienda dice A nuestro parecer de manera muy imprudente Que no hay que tenerle miedo al endeudamiento No El endeudamiento es bueno y positivo Cuando se hace para una inversión Es decir, para producir un bien que es capaz de pagar, de responder por la deuda Pero cuando es para puro gasto El endeudamiento es fatal Como el que hizo Juan Manuel Santos durante los ocho años de gobierno No se endeudó Pero al mismo tiempo no multiplicó la productividad del país El resultado es el desempleo El resultado es la pobreza El resultado es la situación gravísima del sector externo de la economía Señores, estamos no a las puertas Sino en medio de una tragedia humanitaria Mandemos lo que podamos mandar El corazón Nuestra solidaridad Nuestra comprensión y nuestra compasión Para esos cinco millones de compatriotas Que llegaron un día a su casa A decir Mija Hijitos míos No tenemos de qué vivir Hemos perdido el empleo Ese es el tamaño y la dimensión de esa tragedia Que no hay para qué ocultarla Esa es una tragedia De la que tendremos que Resurgir como el ave fénix de sus cenizas Y que sea más pronto que tarde Pero el coronavirus acecha Y las aperturas de la economía Son cada vez más improbables Más contradictorias Más peligrosas No hay duda Este es el momento más duro y difícil De la vida de Colombia En toda su historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!